Un paso me voy para siempre Un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte Tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este El sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás Quiero acordarme Cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme Tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete Contan más, no sé Mil pasos y más me quedan de pie Y cuando volverás Je no reviendré pas Je suis si lenteja Un día o jamás Y cuando volverás Je vais le premier pas Si tú no m'entendes pas Un día o jamás Tres pasos ya son 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 Tres pasos ya son